Oración de la noche Quiero descansar en tu regazo con la certeza de que mis asuntos no te son indiferentes Oremos, toma el control de mis temores, buen Dios, y transforma mi corazón Únete todos los días a Completas ¿Qué es Completas? Es la oración litúrgica de la Iglesia Católica Completas es la oración de la noche donde agradecemos el final del día Pedimos perdón por nuestras faltas Buscamos la paz de Dios e invocamos su protección Acompáñanos cada noche con la oración de Completas En el canal de YouTube y en la página de Facebook Padre Carlos Yepes Invocación inicial Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Examen de Conciencia Examen de Conciencia Hermanos Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María, siempre virgen A los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos Que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor El Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna Amén Himno Cristo, Señor de la noche Cristo, Señor de la noche Que disipas las tinieblas, mientras los cuerpos reposan Sé tú, nuestro sentinelo Después de tanta fatiga Después de tanta dureza Acógenos en tus brazos Y danos noche serena Si nuestros ojos se duermen Que el alma esté siempre en vela En paz, cierra nuestros párpados Para que cesen las penas Y que al despuntar el alba Otra vez con fuerzas nuevas Te demos gracias, oh Cristo Por la vida que comienza Amén Salmodia Señor, Dios mío De día te pido auxilio De noche grito en tu presencia Salmo 87 Oración de un hombre gravemente enfermo Señor, Dios mío De día te pido auxilio De noche grito en tu presencia Llegue hasta ti mi súplica Inclina tu oído a mi clamor Porque mi alma está colmada De desdillas Y mi vida está al borde del abismo Ya me cuentan con los que bajan a la fosa Soy como un inválido Tengo mi cama entre los muertos Como los caídos que yacen en el sepulcro De los cuales ya no guardas memoria Porque fueron arrancados de tu mano Me has colocado en lo hondo de la fosa En las tinieblas del fondo Tu cólera pesa sobre mí Me echas encima todas tus olas Has alejado de mí a mis conocidos Me has hecho repugnante para ellos Encerrado No puedo salir Y los ojos se me nublan de pesar Todo el día te estoy invocando Teniendo las manos hacia ti ¿Harás tus maravillas por los muertos? ¿Se alzarán las sombras para darte gracias? ¿Se anuncian en el sepulcro Tu misericordia O tu fidelidad en el reino de la muerte? ¿Se conocen tus maravillas en la tiniebla O tu justicia en el país del olvido? Pero yo te pido auxilio Por la mañana irá a tu encuentro mi súplica ¿Por qué, Señor, me rechazas Y me escondes tu rostro? Desde niño fui desgraciado y enfermo Me doblo bajo el peso de tus terrores Pasó sobre mí tu incendio Tus espantos me han consumido Me rodean como las aguas todo el día Me envuelven todos a una Alejaste de mí, amigos y compañeros Mi compañía son las tinieblas Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Señor Dios mío De día te pido auxilio De noche grito en tu presencia Lectura breve Jeremías capítulo 14 versículo 9 Tú estás en medio de nosotros, Señor Tu nombre ha sido invocado sobre nosotros No nos abandones, Señor Dios nuestro Responsorio breve En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu Tú, el Dios leal, nos librarás Te encomiendo mi espíritu Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu Cántico evangélico Sálvanos, Señor, despiertos Protégenos mientras dormimos Para que venemos con Cristo y descansemos en paz Cántico de Simeón, Lucas 2, versículos 29 al 32 Ahora, Señor, según tu promesa Puedes dejar a tu siervo irse en paz Porque mis ojos han visto a tu Salvador A quien has presentado ante todos los pueblos Luz para alumbrar a las naciones Y gloria de tu pueblo Israel Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Sálvanos, Señor, despiertos Protégenos mientras dormimos Para que vilemos con Cristo y descansemos en paz Oremos Señor Dios Todopoderoso Ya que con nuestro descanso vamos a imitar a tu Hijo Que reposó en el sepulcro Te pedimos que al levantarnos mañana Lo imitemos también resucitando a una vida nueva Por Cristo nuestro Señor Amén Bendición El Señor Todopoderoso Nos conceda una noche tranquila y una santa muerte Amén Antífona final de la Santísima Virgen Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos, gimiendo y llorando En este valle de lágrimas Ea pues, Señora Abogada nuestra Vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María Amén Amén Amén